Te aseguro que si dejas tu sabrosito like llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? Deja tu like Esta cosa es real hijo Yo soy un hombre Hora de hacer lo que siempre hago mejor Matar, matar, matar Veo un extraño, veo dos extraños No, 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 no Maldición No, esto no Nadie salió con vida Ni siquiera huele Inicia la operación trampa de turista Ahí está Acabemos ya con esto Ya estás muerto Oye, Lupe, corre Muy bien, veamos que tan fuerte eres Quiero saber hasta donde puedes, así que prepárate ¡Sí! ¡Se escapa de aquí, esponja! ¿Qué tenemos aquí? Venga, resprisa Y ahí es donde entro yo ¿Quién es el tonto ahora? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Correle, gorbo Correle, gorbo Correle, gorbo Correle, gorbo ¿Qué estás haciendo aquí? Alguien, ayúdeme Nunca abandonaría a aquellos que estuvieron conmigo desde los primeros días de la existencia del mal Ustedes pelean como un montón de pingüinitas Estuvo fácil Creo que solo queda un cabo suelto Me encargaré de eso de inmediato Contiro, contiro, contiro ¡Tai Kwan Do! ¿Viste eso, Plankton? Ese sujeto encontró un tesoro ¡Despídate, gatito! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Adelante! ¡Más fuerte! Creo que no queda nada más por hacer Quiero que observes cómo lo hace un experto en el juego ¡Oye! ¿Qué estás diciendo? Yo iré por allá Tú irás por un camino diferente ¡A aplastarlos! ¡Alto ahí, loca! Ah, ¿quieres jugar al escondite? Muy bien No dejaré que escapes tan fácilmente ¡Con permiso! Soy de cualquier lugar donde haya problemas Y un buen duelo ¡Yo me encargo! ¿Qué están haciendo? Contesten o me desharé de ustedes de inmediato ¡Cállate! De acuerdo Yo se los advertí Les dije que era fuerte ¿Qué tenemos aquí? ¡Adiós, perdedores! ¿Qué demonios haces, hermano? ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! Murió de la forma más macha posible ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Toma esto! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Quedó como un chivito mirando al precipicio! ¡Vaya, vaya! ¡Miren al forastero conduciendo su elegante auto alemán! ¡A mí no me toca a nadie! ¡Esto acaba ahora! ¡O voy a tener que ir ahí! ¡What the fuck! Prepárate para sentir el trueno ¡Allá vamos! ¡Cuidado! ¡Ya va listo, madre, güey! Problema resuelto Y uno nuevo empieza ¡Soldados! ¡Comiencen la operación! Entrega especial ¡Es hora de explotar esos globos! ¡Ay, ayuda! Mira, pequeño Tú sigues Ya llegué, Goku ¡Resiste, amigo! Su lindo trasero lo salvé ¡Creo que alguien quiere morir! Le haré cosas muy crueles a ese hombre ¿Estás listo, Bu? ¡Prepárate para el siguiente! ¡Oye, no! ¿A dónde crees que vas, loser? ¡Toma eso, Pulquiento! Ya no puedo soportar ni un minuto más Iré a ayudar a Gohan Probablemente ya mataron a todos nuestros amigos Me vengaré Me vengaré de todos Creo que no me vieron ¿Qué es lo que están esperando? ¡A él! Hay un problema, Kepé Voy a avanzar ¡Que nadie se mueva! ¡No! ¡Eres un estúpido! ¡No sabes que este será tu fin! Lo mataste antes de que pudiera escapar ¡Buen trabajo, Chelsea! ¡Dios mío, señor Sidney! ¡Empiece la cacería! ¡No! ¡Prepárense para morir! ¡Tú primero! ¡Oh, no escaparán fácilmente! ¡Es hora de dar una buena lección! ¡Tío! ¡Tío! ¡Manos, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Te he estado buscando, pollo agridulce! ¡No lo haga, compá! ¡Muy ñaño! ¡Muy ñaño! ¡Pobre cosita fea! ¡La, la, 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 la! ¡Y ahora me voy! ¡Disparos! ¡Disparos! ¡De acuerdo! ¡Vamos a aplastar gusanos! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a mamar? ¡Oye! ¡Ahora sigues tú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wahoo! ¡Verdad! ¡Es un puto de lascálate, perro! ¡A la verga, mi madre! ¡Verdad, perro! ¡Soy una máquina! ¡No tengo compasión! ¡Competición! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¿Quién anda ahí? ¡Un proyecto! Lo siento, hijo. Tenía rabia y tuve que asesinarlo. Sé que estás aquí, primor. Aparece. ¡Ahí está! ¡Alí! ¡Ah! ¿De qué te rías? ¡Buen intento, baboso! ¡Máxima potencia! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡No tan rápido! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Sí! Te reto a que vuelvas a jugar en celular. ¡No, ni merga! ¡Ni merga, güey! Harris, te reto a que te vuelvas influencer. ¡Un hombre puede soñar! ¡Un hombre puede soñar! Te reto a mostrar lo más veterano que tengas en tu cuenta. ¡Vengan, síganme! ¡Lárguense o mueran! Yo mismo lo puse. Aquí están mis nenas. Ella es Jill. Ella es Amy. Susanita. Brianna. ¿Saben por qué se llama Brianna, no? No. Ah, es una larga historia. ¡Adiós, Jill! No. 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 Gracias por ver el video.